hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca del precio del dólar para el día 7 de septiembre 2018 a las 7 y 21 minutos de la mañana este es el precio del dólar el día de hoy según la tasa discón oficial se encuentra en 61,57 soberanos lo que es el equivalente a 6 millones 157 mil bolívares fuertes en dollar today combinado se está pagando a 90,51 soberanos es decir 9 millones 51 mil de los viejos airtm estaba pagándolo en 91,38 soberanos lo que equivale a 9 millones 138 mil bolívares fuertes dollar today bitcoin lo está pagando en 101,04 soberanos lo que es decir 10 millones 104 mil de los viejos dollar true está pagándolo en 107.19 soberanos lo que equivale a 10 millones 719 mil bolívares fuertes bolívar cucuta el día de hoy lo está pagando en 111 soberanos lo que equivale a un millón 110 mil perdón 11 millones 100 mil bolívares fuertes móvil cambios cucuta lo está pagando en 117,87 soberanos lo que equivale a 11 millones 787 mil si lo si lo lleva a cotizaciones cucuta le van a comprar el dólar en 128,41 soberanos es decir en 12 millones 841 mil pero si realmente desea verle rendimiento le aconsejo que vaya a btc play también en cucuta donde lo están pagando el día de hoy en 150,44 soberanos es decir en 15 millones 44 mil de los viejos el promedio general en ventas sacando todas las casas de cambio y dividiéndola entre ellas indica que el dólar va a oscilar el día de hoy en 112.23 soberanos lo que quiere decir que equivaldría a 11 millones 223 mil de los viejos y aún así nicolas maduro dice que tiene el control y que va a va mejorando la economía cosa que dudo se espera que más o menos en los próximos días sobrepasemos la barrera de los 150 soberanos a nivel de todas las casas de cambio si es decir superarían 350 y 180 y por consiguiente pues el precio del bolívar se iría aún más abajo ahora algunas personas están asustadas o están preocupadas porque esta semana el bolívar logró subir la información de la subida fue porque el momento en que sale la noticia de que las casas de cambio van a tener que cambiar el ip la mayoría de las casas de cambio no tenían una un plan b hoy en día ya las casas de cambio se están adaptando a través del uso de vpns o a través de creación de sucursales alquilar una casa que en venezuela con internet y acceso al whatsapp donde las personas en cucuta hacen la transacción envían un mensaje por whatsapp con el número de cuenta y desde el territorio nacional se hacen las transferencias esa es la manera como la mayoría de las casas de cambio están estabilizándose en este momento y bueno esa es la lo que va a hacer que la economía continúe su ritmo porque sería ilógico que el bolívar comience a subir ante una pérdida del poder adquisitivo como lo están haciendo los venezolanos el día de hoy es más se dice que ya las monedas soberanas se acabaron que tienen que empezar a imprimir más porque con los nuevos incrementos de salario que está que se empiezan a pagar esta semana supuestamente los salarios que va a subsidiar entre comillas el gobierno por tres meses este no hay suficiente efectivo ni suficiente liquidez entonces por esa razón les digo que las consecuencias comienzan a verse a partir del lunes de la próxima semana donde vamos a poder notar un incremento del dólar y una disminución del valor del bolívar así que tomen previsiones y mi gente ticta porque venezuela necesita ser libre un abrazo rompe costillas y si no te has suscrito al canal suscríbete a partir del lunes Gracias por ver el video.